Hola a todos y bienvenidos a una nueva deli receta, el día de hoy les traigo estos deliciosos chocoflanes para negocio que podemos preparar sin horno, les cuento que han quedado súper súper ricos y son muy sencillos de así, esta combinación increíble de la torta de chocolate y el flan es una delicia, hoy les quiero compartir dos formas en las que podemos hacerlo para que tengan ideas y elijan la que más les guste y los puedan poner en práctica, bien sea para compartir en familia, darse un gustico personal o para sacarle un provecho económico a través de su propio emprendimiento vendiendo postres, espero que se queden a ver todo el vídeo porque les daré varios tips para que tengan en cuenta a la hora de prepararlos y venderlos, así que la preparación a continuación y lo primero que vamos a hacer será el caramelo, para este vamos a necesitar 250 gramos de azúcar común y 80 gramos de agua, pondremos todo esto en una olla y lo vamos a llevar al fuego medio hasta que el azúcar se forme en caramelo, les recomiendo no revolver el azúcar con cuchara en ningún momento, notarán que sin necesidad de revolverlo el caramelo se irá formando, también tengan mucho cuidado preparando este caramelo ya que esto coge mucha temperatura, si ven que en algún momento hay un búltico de azúcar que no se va disolviendo, con mucho cuidado lo que haremos será coger la olla y moverla un poquito y seguiremos esperando hasta que el caramelo tome el color deseado, debemos estar muy pendientes porque el color va a cambiar de un momento a otro, así que una vez empecemos le daremos toda nuestra atención a esta preparación y preferiblemente es bueno que no tengamos niños cerca para que evitemos accidentes, una vez notemos que está tomando el color dorado característico apagaremos el fuego porque en cuestión de segundos se nos puede quemar y ya podemos verterlo en el molde que vayamos a utilizar, el día de hoy les mostraré dos formas de hacerlos de modo que nos dé para venderlo, así que esta sería nuestra primera opción, un molde de unos 22 centímetros de diámetro aproximadamente, el cual podemos medir con otro recipiente que tengamos en casa más grande para poder cocinarlo a baño maría, la segunda opción sería moldes más pequeños de unos 10 centímetros de circunferencia cada uno, incluso pueden hacerlo en una olla, la idea es que seamos bien recursivos si utilicemos lo que tengamos en casa, vamos a poner entonces nuestro caramelo, les recomiendo hacerlo de manera suave para evitar cualquier salpicadura y lo que haremos será distribuir el caramelo por todo el molde de modo que tengamos una capa pareja, también podemos girarlo un poco para cubrir tanto la base como sus lados y lo hacemos de manera suave, es muy bueno que tengamos un guante o que nos ayudemos con un paño de cocina ya que este molde se calentará bastante, noten que a medida que vamos girando el caramelo se va tornando mucho más espeso, él se va a endurecer por completo así que lo vamos a reservar mientras se enfría, otra manera de hacerlos para venderlo puede ser en estos moldes pequeños y vamos a distribuir el caramelo de manera igual en cada uno de estos mini moldes, de las cantidades de ingredientes que les estaré mencionando para esta receta les van a salir entonces uno grande o seis pequeños, no es que nos dé para hacer el molde grande y el pequeño, ya ustedes deben escoger una de las dos opciones, esto también lo vamos a reservar, algo que debemos hacer es engrasar un poco el molde con aceite o spray antiadherente para que no se nos vaya a pegar nuestra torta de chocolate, ahora prepararemos nuestro flan y para esto vamos a necesitar 600 mililitros de leche, 6 huevos, 350 gramos de leche condensada que pueden reemplazar por 150 gramos de azúcar, 100 gramos de queso crema, una cucharadita de cince de vainilla y lo que haremos es muy sencillo, en el vaso de la licuadora vamos a poner el queso crema y la leche condensada o el azúcar y vamos a licuar unos segundos para que el queso crema se suavice un poco, pero sólo unos segundos, luego agregaremos la leche, los huevos y la cucharada de esencia de vainilla, en este caso voy a utilizar una cucharada de esencia de vainilla con sabor a caramelo, pero si no la consiguen no hay ningún problema, esencia de vainilla normal, vamos a licuar sólo lo necesario para que los ingredientes se integren bien, no queremos que nuestra mezcla forme mucha espuma, apagamos la licuadora y vamos a reservar esto ya que vamos a preparar nuestra mezcla para torta de chocolate y para esta vamos a necesitar 120 gramos de harina de trigo, 30 gramos de cocoa en polvo sin azúcar, 150 gramos de azúcar común, 150 gramos de mantequilla sin sal, 5 huevos y una cucharadita de esencia de vainilla, empezaremos por batir los huevos junto con el azúcar a velocidad media por unos 8 minutos aproximadamente, este paso también lo pueden hacer con un batidor manual, pero claramente se van a demorar un poquito más, le agregaremos también la esencia de vainilla y lo que necesitamos es que estos huevos lleguen a punto de letra, que es cuando han triplicado su volumen, la mezcla se nota mucho más clara y mucho más espesa, tan espesa que si apagamos la batidora con la misma mezcla podemos dibujar y notaremos la figura o la letra que hagamos, entonces en este punto está perfecto, ahora lo que haremos será tamizar el harina de trigo y la cocoa, como pueden notar en esta ocasión yo no utilizaré polvo para hornear, ya que con la consistencia que obtuvimos de los huevos, nuestro bizcocho tendrá muy buena esponjosidad y la verdad es que no me gusta que esta capa crezca demasiado, para que las dos queden parejas, pero si quieren pueden agregar una pequeña cucharadita, vamos a ir integrando con movimientos suaves y envolventes para no bajar el aire que obtuvimos de los huevos, hasta que notemos que no hay restos de harina y por último vamos a derretir la mantequilla y se la vamos a agregar, continuaremos mezclando hasta que ésta se integre muy bien, si ustedes prefieren pueden hacer este postre con esas cajas que venden de chocolate de premezcla, pero a mí me parece mucho mejor si lo preparamos desde cero todos nosotros mismos, así que teniendo la mezcla de chocolate y la mezcla de flan traeré el molde o los moldes, como notarán el caramelo ya está bien frío y endurecido, así que para nuestro chocoflan o pastel imposible empezaremos por poner la capa de mezcla de chocolate, acá está la magia de este postre, que a pesar de que ponemos primero esta capa, ésta cambiará su lugar con la capa del flan, así que con un colador iremos colocando de manera muy suave, no queremos que todo se revuelva y nuestro chocoflan no nos resulte, notamos cómo lentamente van tomando sus lugares, esto por un tema de densidades, la capa de chocolate va a subir y la del flan estará en el fondo junto al caramelo, dejaremos esto reposar 10 minuticos antes de llevarlo a cocinar, si lo hacen en los moldes pequeños van a verter la mezcla de la misma manera, primero la de chocolate y luego la del flan pero de manera muy suave, no se apresuren haciendo este paso, la idea es que cada molde nos quede con las mismas cantidades y podemos tapar los moldes con papel aluminio, les recomiendo tapar extremadamente bien los moldes, lo más sellados posibles ya que no queremos que entre ni una gota de agua porque se nos puede dañar nuestra preparación, lo que haremos a continuación será ponerlos en un recipiente más grande como les mencioné al principio, en el caso de que preparen el chocoflan grande como este si tienen en casa una rejillita que puedan poner en la base, me parece que de esta manera protegemos mucho el flan de que tenga más contacto con el calor directo, ya que este molde cuadrado no es muy grueso, pero si no lo tienen no hay problema, vamos a llenar esto entonces de agua bien caliente, ya el agua debe estar caliente y vamos a procurar que esta agua llegue a la mitad del molde que contiene el chocoflan, taparemos entonces también este molde cuadrado o la olla donde ustedes lo estén haciendo y llevaremos esto a cocinar a fuego medio por aproximadamente una hora y media, recuerden que cada estufa trabaja a su ritmo, así que puede que estén en este mismo tiempo o que se demore un poquito más, si lo hacen en los moldes de 10 centímetros, hacemos lo mismo estos tardarán unos 40 a 45 minutos aproximadamente, de igual manera vamos a estar comprobando y si introducimos un palillo y este sale limpio, quiere decir que nuestros chocoflanes están perfectos, también es bueno que a medida de que pase el tiempo vayan revisando que el agua no se acabe, siempre debe estar a la mitad del molde, si notan que el agua se está secando entonces agregan más agua pero caliente para que no vaya a perder temperatura, una vez sepamos que nuestro chocoflan está listo, vamos a apagar el fuego y vamos a dejar que enfríe ahí mismo, cuando esté a temperatura ambiente lo podemos pasar a la nevera por unas 4 horas aproximadamente o preferiblemente hasta el día siguiente, para que no corramos el riesgo de que se nos daña, una vez esté frío lo podemos desmoldar y si no se ha despegado del molde lo ayudaremos con la punta de un cuchillo, pasamos por todo alrededor de manera suave y lo giramos suavemente, si notamos que el chocoflan se mueve estará perfectamente despegado, hacemos lo mismo con los chocoflanes pequeños y en este caso las vamos a desmoldar e inmediatamente lo voy a pasar al recipiente donde los podemos vender, en este caso tengo acá este recipiente redondo que mide 12 centímetros de diámetro, 5.7 centímetros de altura y tiene una capacidad de 12 onzas y noten que perfecto queda, se puede distinguir muy bien la capa del flan y la capa de bizcocho de chocolate, como les mencioné saldrán 6 de estos chocoflanes y los pueden vender de esta manera o ponerlos en platicos y exhibirlos en mesas de dulces, en el caso del chocoflan grande lo podemos partir o venderlo entero, ya ustedes escogen, les cuento que para hacer este chocoflan grande o los 6 pequeños yo gasté 24 mil pesos colombianos, unos 6 dólares al cambio del día de hoy, lo que quiere decir que si hago el flan grande cada porción me sale en 3 mil pesos ya que de este saco 8 porciones pero si los hago en los moldes individuales de 10 centímetros cada postre me sale en 4 mil pesos colombianos sin contar empaques ni valores agregados como la decoración que elijamos ponerle, por acá les mostraré dos opciones, la primera es decorarlos con dulce de leche, esta decoración es súper sencilla pero hará que se vean muy llamativos, muy provocativos, además de que el dulce de leche les combina súper bien a este postre, si quieren saber dos formas de preparar su propio dulce de leche en casa por acá les dejaré el enlace de ese vídeo para que se animen a hacerlo y decorarlo de esta manera, terminaremos poniendo una fresa y díganme si no se les antoja, no saben lo supremamente riquísimo que queda de esta manera, pueden hacer esto con todas las 8 porciones que sacamos o dejar algunas sin decorar, la otra opción sería simplemente ponerle fruta y en este caso a los chocoflanes redondos les voy a poner duraznos en almíbar y fresas, también pueden ponerle un poco de crema chantilly que le queda súper bien, yo comparto esto con ustedes para que se animen y tengan ideas para emprender, ya ustedes van a manejar el precio de venta, tengan en cuenta también los costos del gas y la energía y si tienen dudas acá les voy a compartir el vídeo donde les explico cómo sacar costos, precios de venta y ganancias de sus propios productos hechos en casa, ya que a cada uno les puede variar los costos dependiendo del lugar donde vivan, como sea que decidan presentarlos, acá tienen un súper postre para darse un gustico personal o para emprender, hecho sin horno y el resultado es supremamente increíble, está Delhi, si les ha gustado este vídeo no se olviden suscribirse, darle me gusta, activar la campanita para que no se pierdan ningún nuevo vídeo, compartirlo en sus redes sociales, con amigos que quieran emprender, con esto me apoyarían muchísimo y nos vemos en una próxima delhi receta, chao